Saludos primorosos internautas, mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez, en mi tribu o familia me dicen Jangepigui Guauli. Dentro de los temas Universo de Energía Maya, te voy a decir el oráculo maya de hoy, en el sincronario maya. Quédate hasta el final de este video. Fecha, calendario gregoriano 2 de diciembre del 2020. Estrella magnético amarilla. Poder de la elegancia, embellecer, el arte, el almacén, la amad. Sello 8, King 2, 48. Año, tormenta, lunar azul, poder de la autogeneración. Quinta luna del pavo real entonado, poder de conferir. La luna entonada del pavo real. ¿Cómo puedo mejorar mi potencial? Facultar, mandar. El tono del King 2, 48. Es un tono uno mágico, palabra clave, propósito, poder creativo, unifico, acción, tonal, atrayendo, pórtico, identifica el propósito, cuarta dimensión, tiempo, nota musical, do. Afirmación King 2, 48. Unifico con el fin de embellecer, atrayendo en la arte, sello el almacén de la elegancia, con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado. Afirmación Cronopsi 90. Me dedico con el fin de amar, universalizando la lealtad, sello el proceso del corazón, con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder del espíritu. Los sellos son códigos de activación genéticos, arquetipos o modelos de comportamiento vistos desde el punto de vista de la psicología moderna en relación a la astrología tradicional. Serían los signos estrella, lama, sur, expande, regida por Venus, chakra plexo solar, cuarto dedo, pie derecho, consciente de su meta, luz de amor, la belleza del plano cósmico, de la raza amarilla. Es el poder de la elegancia, el arte, el buen gusto, la belleza, la armonía, la femineidad. Las personas de esta tribu están cerca siempre de lo sencillo, lo medido y de la inteligencia, lo no grosero. Suelen ser escritores, pintores, artistas, músicos, arquitectos y diseñadores. Embellecen todo, tienen gusto exquisito, son físicamente bellos, elegantes y pulcros. La estética es la parte más importante para ellos. La estrella es la estética, la ética, la belleza del plan cósmico y del mismo ser, el conocimiento de que el amor es la armonía entre los seres, es la sensualidad que tiene que ver con todos los sentidos. Su acción es embellecer. Una estrella dormida se siente frustrado, insatisfecho por no canalizar esa energía creativa, pero se prende cuando dice la siguiente afirmación, me guía mi propio poder duplicado. Este signo trae consigo la semilla estelar que contiene tu verdadero destino. Tienes en tu interior el paquete holográfico de tu evolución, eres la armonía de las estrellas. Presta atención y contémplate con una perspectiva más expansiva. Da un salto hacia una manera diferente de ver las cosas, de escucharlas y de ser. Practica en tu vida diaria la armonía y conviértela en la esencia que te conduce en la vida. Usa la intuición, sigue lo que indica el corazón, deja ir las situaciones que aparentan limitar tu armonía. Se puede indicar que quizás te estés viendo de una manera limitada o intelectual. Simplifica, libérate de tus propios enjuiciamientos y una parte criticona. Toma conciencia que tus dones y talentos contienen mucha sabiduría. Tú eres en este momento la suma total de todo lo que has sido, eres y todo lo que serás. Expresa en forma sencilla estos talentos y dones que has elegido. Pararte en la plenitud de tu belleza y expresa la armonía que surge de tu interior. Quizás sientes que solo existes en un camino correcto o que algo te puede traer iluminación. Recuerda que cada maestro tiene una parte del rompecabezas, pero nadie fuera de ti tiene la respuesta. Depende de ti que integres todo lo que aprendiste. Debes abrirte a la verdad de todas las enseñanzas para poder tener tu propio camino. Las enseñanzas para poder tener tu propio camino. Trata de no buscar o esperar la perfección en todo, en ti y en los demás. Solo déjate fluir. Siempre todo lo que ocurre es perfecto y tiene un porqué. Repítete eso. Ábrete plenamente a la luz que te trae la estrella, logrando así el armonizarte, el poder iluminar a todos los que te rodean. Lo que tienes que aprender. Condúcete con amor para dejar de lado la desarmonía de tu vida. Accede a tu esencia estelar. Cultiva y sincronízate en armonía con tu propia plenitud. Afirmación. Yo estoy en plenitud. Estoy en armonía con las estrellas. ¿Qué nos dice el oráculo? El oráculo consiste en cinco poderes. Poder del destino, poder análogo, poder antípode, poder guiador y poder oculto. Estos poderes operan conceptadamente para evocar en ti el recuerdo del propósito de la nación arco iris. El King Guía es el sello situado sobre el King Destino y nos indica la tendencia de la personalidad del King Destino. O sea, el resultado de su aprendizaje y desde el momento que nació. Y se le llama King Guía porque es la energía que más condiciona su aprendizaje de la personalidad. El King Guía de hoy es la estrella embellecer con la onda encantada de la misma estrella embellecer. El King Análogo es el sello situado a la derecha del King Destino y nos indica la energía que nos complementa en cualquier situación, relación que se nos presente. Hoy, el King Análogo es Mono Jugar con la onda encantada del Mono Jugar. El King Oculto es el sello bajo el King Destino y representa una cualidad de gran potencial que a menudo no se desarrolla en el King Destino de no ser que la persona haya buscado dentro de sí la misma autosuperación. Aquí te quiero decir que este King es muy importante porque el King Oculto es parte de tu espíritu. El King Oculto de la estrella de hoy es el Caminante del Cielo Explorar con la onda encantada del dragón motrido. El King Antípoda es el sello situado a la izquierda del King Destino y representa la energía que más se opone al King Guía. Pueden ser obstáculos, miedos, personas opuestas, situaciones adversas, pero siempre con la energía que identifica en el oráculo. También es el mayor maestro para nuestra autosuperación, ya que la energía que es la energía más contraria y por ello más diferente y con más cosas que enseñar con respecto al King Destino. El King Antípoda es el espejo reflejar con la onda encantada del espejo reflejar. Hoy es un día cálido de la luna del pavo real entonado y nos dice la libre voluntad del humano, ríndete y recibirás. Abre tu corazón al amor incondicional, dice el tono de hoy. Permite que tu capacidad de iniciar se concrete. Aún estamos en el año tormenta 2020. Analiza todo lo que ha pasado este año, medítalo, los por qué y para qué. Y cómo puedes lograr que el próximo año sea un año mucho mejor. Estamos en la onda encantada de la estrella. Sé como un murciélago, sé como un escorpión, sé como un venado, sé como un búho, sé como el pavo, sé como el cocodrilo, sé como un mono, sé como un halcón, sé como un jaguar, sé como un perro, sé como una serpiente, sé como un conejo, sé como una tortuga. Los animales de poder son virtudes. Y en la onda encantada de la estrella están todas las virtudes, si se saben desarrollar, trascendiendo al ego. Por hoy me despido, espero que te haya gustado este video, suscríbete, comparte este video y déjame un comentario. Hasta pronto y sobre todo, lleva una vida útil y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!